Ok Ok Silver Alejate por favor No Este vato Pensé que iba a decir una pregunta del vato El Tyler viene atento vie Claro que si Ok, ok, llegamos chicos, a ver, aquí los voy a poner la mesa de encantamiento, güey. Silver, ¿tienes diamante, güey? Sí, tengo 32 tomas. No, 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 o sea, digo, para que tú te encantes, güey. Bueno, ¿ya tienes todo? ¿Tienes todo? Ya, ya, güey, papá. Ok, ok. Ah, pinche Silver. Dios mío, Ler. ¿Qué vas a hacer con lo del UHC Mundial? Perdón, no te enojes, no gristes, no sé falta. ¿Qué pedo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo del UHC Mundial? Nada, güey, ¿qué voy a hacer de qué? ¿Lo vas a terminar de hacer? ¿Me lo quedaría? Sí, sí, ya dije. ¿A que se le rompa? Yo lo estaba viendo y quedé como, what the fuck. ¿Qué perro ha pasado? Vas a estar chistosito, Silver. Nada, digo así, digo, güey. Es que yo quería narrar, güey, la verdad, güey. Fuck, ya no tengo experiencia, güey, valió verga. Ten Silver, una Filo 2, güey. ¿Quieres una espada? Yo tengo una espada. Una espada, la Filo 2, esa está mejor, güey. Silver. ¿Qué onda? ¿Cuánto juegas, LOL? ¿Tienes manzanas, güey? ¿Tienes manzanas? Sí, la Season 2, sí, tengo 2. Güey, ¿dónde estás tú, güey? ¿Te moriste o qué pedo? No sé, estoy por ahí. ¿Por qué estás por ahí? ¿Te moriste? ¿Te moriste? Hijo de la virga, güey. Silver, ten, ya no tienes oro, güey. Ten, ahí las notonas esas, las que tenga. Las que te maten, güey. Nomás tengo 4 de oro, güey. Ah, ¿cuánto intapé tienes en tu casa? ¿7 de oro? A ver, deja ver esa madre, a ver si puedo. Uh, Silver, espérame, espérame, espérame. Silver, dame tú, dame tú. Oh, no, güey, no se puede. ¿Qué? No, nada, güey, nada. Te iba a hacer una filo 3, pero no se puede. Vámonos, güey, vámonos, vámonos. Vámonos, güey. Ya, vámonos. Fuck, vámonos pa' acá. Me dejé mago el culito. Fuck. Quería agarrar más experiencia, pero no puedo. Silver, ¿cuánto internet tienes tú en tu casa? Eh, tengo 30 de bajada de 5 de subida. No mames. Vámonos, güey. ¿Sabes cuánto tengo yo? Adivina cuánto tengo yo. Ah, dale, presume, hijo de puta madre. Sí, presumir, dice que no hay nada. Oh, tienes uno y uno. Güey, tú no eres argentino, vete a la verga, güey. Sí, güey. Güey, no sé si soy argentino. No, sí. Yo le pego, yo le pego de acá. Pégate, cómate una manzana, güey. Cómate una manzana, güey. Cómate una manzana, güey. Tiene 10 de vida, tiene 10 de vida. Fuck, no, ya valimos verga, güey. Ya mal es verga. Tiene, tiene, tiene 10 de vida. No va, no va, no va, no va, no va. No va, no va. Hay otro, hay otro, hay otro. Vamos, Silver. Vamos, Silver, vamos, Silver. Pégale a este, pégale a este, pégale. No mames, ya se muere a la verga. No, no, no. Corre, corre, come una manzana, come una manzana. ¿Por qué, güey? ¿Por qué te matas? ¿Qué verga? Mato uno, mato uno. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, güey, ¿por qué se mató ese güey? Me dejó que lo matara, güey. ¿Qué pedo? No hagan eso, vato. Mátenme a la verga. Ah, es bueno. Es que si te perdías, me iban a echar a la verga. Güey, güey, güey. No mames. Es que no, es que no se puede, güey. Este vato no... El va, Silver, Silver. ¿Dónde vas, güey? Acá, güey, este vato. Típico que lo abandono como gamer, ¿verdad? Fuck, fuck, fuck. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Agua, agua, agua. Ay, estoy pinche nervioso. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Agarra esta agua, güey. Acá, agua, agua. Fuck, ¿qué pedo la tiré? O sea, agarra esta... ¡No! ¡No, Silver, ¿dónde vas? ¡Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas! ¡Corre, corre, Silver! ¡Corre, corre! ¡Ah, güey, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. ¡Ay! ¡Sí, güey! Güey, agarra... ¿Tienes manzanas, güey? Me jule a la verga... ¿Tienes manzanas? ¿Tienes manzanas? No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey, dame una. Tengo uno, pendejo. ¡Ten, ten, 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 ahí está, 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 ahí está. Fuck, las cosas de este vato, güey. Fuck, fuck, vámonos, 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 vámonos. No sé para qué sirve esto, güey, de Absorption. No, güey, no sé tú. ¿Estás todo encantado, güey? ¿Estás todo encantado o no? Tú fumatelo. ¿Estás todo encantado, sí? Sí, sí. ¿Ded, lo que tomaste es para cuando golpeas, le absorbe vida? ¡Eh, güey! Oye, el que no sabe de Minecraft, ¿eh? Bueno, era el mío rata de Minecraft, pero ya no. ¡Buey, pinche grito varonil que aventea el chile! Sí, no mames. Tenemos verga, tenemos diamante, güey, no lo hubiera... Ah, me hubiera visitado a mí, no mames, yo morí. Vámonos, güey, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Silver, cómete las manzanas, güey, si no, si no, si no, te las has comido. Ya, 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 me chique todo. Ok, vamos pa' acá, güey. A ver, acá hay unos vatos, acá hay unos vatos. ¡Oh, shit! Son tres, son tres. Verga, verga, verga. No, mames, váyanse. Deje que se mame, deje que se mame en el primero, güey. O sea, no te... No sé, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá, güey, vente pa' acá, güey, vente pa' acá. Vaya, 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 vaya. Vayan, váyanse, porque hay tres ahí. Espero que se bajen la vida los otros y vayan después. Típico que pongo los bloques y no brinco. Yo también. Vamos pa' acá, güey, vamos pa' acá. Sigue su madre. Ahí no me enfrento con esos vatos, güey. No tengo arco, güey. ¿No tienes arco, tú, güey? Hay dos acá, hay dos acá. Tengo 41 de esa madre, güey, de la telita. Sí, derecho, derecho, derecho. No, madre. Para atrás, verga. ¿Dónde pa'? ¡Eh, nuestro LEL, pendejo, güey! Ya, cállate, cállate. No, no diga nada, no diga nada. No diga nada. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay uno, ahí, ahí, ahí. Ahí hay uno. ¿Le damos, le damos, le damos? Sí, sí, sí. Ahí dos, ahí hay otro. Uy, le venía, le damos. Vamos, vamos, vamos. Está peleada, está peleada. ¡Que se maten, que se maten! ¡Que se maten, que se maten! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Maten! Mata, 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 mata. ¡A este, a este! Focus, a este, Focus, a este, Focus, a este. Ahí, vamos. Creo que se me dirigió más ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aí, ahí, ahí! ¡OH, TU TEAM, oh, TU TEAM, PASTE ANDO COOS! A LA VERGA VERGA, VERGA Puto FOCUS, Wey No mames ¡Focus al Jason, focus al Jason! ¿Dónde estás, Wey? Cuidado, cuidado, Wey No hay ningún... Hay otro team, eh Hay otro team Más Aparte Fuck Silver, Silver, vente conmigo, Wey Vente conmigo, Silver Silver, ¿dónde estás, Wey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo maté un wey Ahora, aquí, aquí estoy vete, 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 vete quien queda? vete, vete Silver, vete, vete, estan peleando espéreme, espéreme vete, vete Silver, Silver lava, guarda la lava fuck tiene algo, tiene algo a huevo, lo mate, lo mate bien, 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 no queda una cuantos teams quedan? Si wey, si, ya no mas me queda una, ten 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 ten, me queda una wey, no mames Quedan dos, uno de uno y otro de tres Silver wey, vamos a ganarla wey, vamos wey Wey, viene, 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 viene Pa, wey, espérate, espérate, quédate acá, quédate acá, quédate acá Verga, ya no tengo manzanas, eh wey, ten cuidado wey Puta wey Pa, queda un team de tres wey, completo wey Vente pa' acá, Silver, vamos, vamos Atrás de ti, atrás de ti, atrés Fóquese el de atrás, fóquese el de atrás Está quemando solito wey, está quemando Verga, verga, verga Dead Fuck, este vato se está muriendo wey, no puedo matarlo, que verga No me creerás, pero justo me manda un amigo mensaje diciendo que me están rideando a la verga Puta verga, puta verga, puta verga Fuck, este vato wey, no, no, no te metas No te metas, Silver, no te metas, Silver, no te metas, no te metas Venga, no tenemos healing wey, no tenemos healing wey, para nada wey ¿Para qué te sirve la absorción? ¿Para qué te sirve la absorción? Para salvar corazones Le, le, le pegas y le sacas corazones al otro Cuando le pegas Ya, 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 ok No, 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 puta Corre Silver, corre Quédate por ahí, quédate por ahí, no te vayas lejos porque ahí está el otro Ahí, ahí, mátalo, mátalo, huevo, 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 huevo Agarra las manzanas, las manzanas que puedas Ay, no puedes No, 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 no Fuck, no se puede wey Hace una vez se captiva, hace una vez se captiva, en corto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Corre, corre, corre No, 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 este vato, este vato, qué pedo Pelea, wey, pelea, no mames No, no, pelea wey No está dando manzanas Me chinga su madre, yo me la chingo, no mames Me vale verga Dame una, dame una, dame una No tengo, no me dio una wey, cuidado con la lava Cuidado con la lava wey, cuidado con la lava Vamos, vamos, vamos ya Ok, nos dio una para pelear justo yo creo No hay pedo, ok Sí, claro Ok, ok, vamos a ver qué pedo ¿Dónde está wey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, a ver Están acá, están acá, están acá, están acá ¿Por qué no grabé esta pinche partida wey? Qué chingada madre Acá wey, acá están peleando, están peleando Sí, verle, la rapiña, la rapiña Ah wey, ah wey, ah wey Ah wey, ah wey, ah wey Ah wey, ah wey, ah wey Ah wey, ah wey Ah wey, ah wey Vamos la verga wey Gracias a mi, gracias a mi, gracias Ah wey, este ver Güey, la neta Si rifamos, nomás por qué ese vato me dio Es una manzana wey, si no hubiera sentido que esta partida Si wey, no mames Ah, si le ganamos Rifamos wey, no mames Si buscas juegos baratos, pero baratos baratos, entonces vea la descripción de este video, copia y pega el enlace de G2S en tu navegador preferido, a excepción de Internet Explorer, busca tu juego, aplica el código DEAD y ahorra un montón de dinero Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya